El tema que nos dice Ahí va para la familia Gómez el sonido de rumberito de parte del Garris ¡Abrós! Ahí, ahí, ¿hasta qué amará? Échale eso ¿Cómo dice? Ahí va para el Yogi Y su nuevo marido ¡Abrós! ¡Cámina y ven! ¿Cómo dice? ¡Cámina y ven! Para Michuqui y la Granja ¡Cámina y ven! ¡Para Michuqui y la Granja, Térico! ¡Qué linda está la mano! Ahí va para mi compadre El Caballo Toda la banda de la alcancía ¡Cámina y ven! ¡Cuánta belleza se encierra! ¡Qué hermosa sabana! ¡Cámina y ven! ¡A la loma, Cámina y ven! ¡Échale esa voz! ¡Para la laura, Edi Porcayo! ¡A la loma, Cámina y ven! ¡Abrós! No se embriaguen Saludos al caballo Alomar, Ariel, a Tiego Toda la alcancía Cámina y ven! ¡Cámina y ven! ¡A la loma, Cámina y ven! ¡Cámina y ven! ¡Cómo dice? ¡Cámina y ven! ¡A la loma, Cámina y ven! ¡Vamos a bailar sabroso! Si mi amado no es verdad Que esta vez Para que baile vinila Daniela Y el famoso ping-pong Para Toño No para el chino Solo para latinos Para el chato Toda la tribu Echado ¡Vamos! Para el cachis De Priscila Y su hijo que lo ama Chaparrillas Ciri El Bandillas San Pedro Conca Toda la banda del Alba Y la Roca Loca Allá nos vemos el día 23 de diciembre Mimps de Nomea La Conca ¡Vamos! Saludos al Camote A César A Lupe Toda la banda de Palacio La Asunción ¡Allá! Ahí va para Danis y Loris De parte de Ebe ¡Vamos! ¡Ajá! Para Jenny Oliver Chiquis Esa noche para la gente de Discos 20 Allende Pino ¿Cómo dice? La Cúrra La Cúrra Algo para el Guate y el Perico del Taller ¡Vámonos! ¡Échale sabor! ¡Va el picoyito! ¡Ala! ¡Celete! ¡Misa! De Nados de Trasal De Yo de los dueños Todo confirmando 12 de diciembre De Nados de Trasal Mimps y Pedro Pérez La Conca Y sonidos La Rumba ¡Allá! ¡Vay! ¡Vay! Camina y ve ¡Vay! ¡Para Loro! ¡Ahí son para el Iván El Chimisqui En el Coño ¡Vay! ¡Vay! Esa noche para toda la banda de la alcancía ¡Vay! ¿Cómo dice? ¡Vay! Camina y ve ¡Vay! 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 Dice Te Amo Guadalupe, Montserrat, Silvia, Departe de Chocolatito, Malchuki, el Cabalí, el Pipiote, el Guiño y el Rami, familia Montesioca, Camida y ven, a la Roma Camina 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 y ven, presume Para Paragabi, de Culturas, ilio, entre EdgarPS, el aromat de las flores. Camina y ven a la loma, camina y ven Camina y ven a la loma, camina y ven a la loma, camina y ven a la loma Y mi amado no es verdad, que en la bendita tierra todo es bello y el más grande Respirar libertad Siempre es sonorámico, siempre la coca Mix Metroperia La Cura Ahí va para Britney De parte del Chocolatito Ahí va para el Juano y su esposa De parte del Cachis Toda la banda de ejército de Oriente Palabalos de la cuarta sección El Vinton y el Chino El Vinci y el Miki El Negro y el Roma Dulces De parte del Sopo El Polbolito Allá Échale esa voz Algo para el moño El Dalío Allá en el Diamante De parte de la China ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Allá Camino y ven Para la Roma Camino y ven ¿Cómo dice? Camino y ven Para la Roma Solidarización Camino y ven A negarlo Me resisto Puedo vivir airoso Es el lugar más hermoso Ajá De ojos humanos Han visto Para Jessy Armando Algo Puedo ahora Cuando understand Camino y ven La C 것으로 La El Vinton La Cora La C bing La Cora La Cora Gracias.